Es una zamba que se llama color del campo Una zamba de Raúl Carnota Es la misma zamba la que canta Es la misma zamba la que da Soy solo el humo del ritmo en velas venidas Pobre ser como soy, los criollos me tocan ser sin vida Pobre ser como soy, los criollos me tocan ser sin vida Ando por ahí, el reto de mi español Yo supo escuchar y aprender de cantos de los viejos Yo supo escuchar y aprender de cantos de los viejos Por siempre, hay de ver, hay con la nariz escondido y rata Humilde a entregar, que hay de creador en casa en pacha Yo soy de ambidad, como un recabo de sensibilidad A la nariz escondido y a la nariz escondido y a la nariz escondido Por eso vengo cantando Por eso vengo cantando, no se lejan dentro del agua Hay una luz en el cielo que alumbra cosas del agua Solita con mi guitarra me pierdo por los caminos ¿Por qué le fiesta descrito para decir lo que siento? Solita con mi guitarra me pierdo por los caminos Volta a cantar las venas del hombre con sus misterios Y de las cosas que pasan levanta siendo los verdes Volta a cantar las venas del hombre con sus misterios Cantando una chacadera vengo a buscar lo que es mío Vuelvo de tierras lejanas a suelo santa ven y no Cantando una chacadera vengo a buscar lo que es mío